Este es uno de los alimentos más perfectos de la naturaleza, sin azúcar, no contiene aditivos, 100% natural. Una porción en caldo tiene menos calorías que una manzana, contiene fibra, sin colesterol, totalmente integral, posee más proteínas que cualquier otro cereal. Es avena cuáquer, uno de los alimentos más perfectos de la naturaleza.